Buenos días, Tamara. Bueno, sí, recibimos la alarma prácticamente 11 y 40 de la mañana y bueno, nos dirigimos hacia acá, bueno, teniendo en condiciones de los vientos hoy que están medio desfavorables, así que bueno, vinimos con dos unidades para poder sofocarlo rápidamente y bueno, que no se propague. Asimismo, bueno, se fue bastante, pero bueno, es normal en esta época. ¿Se puede establecer ya la causa de este incendio? No, no, no. Primero y principal, o sea, nosotros una vez que lo extinguimos hacemos revisión de ceniza y bueno, en estos casos generalmente se supone que puede haber sido un cigarrillo o una chispa de un caño de escape de un vehículo que pasa, es normal en esta época y en esta zona de la ruta. Y más con este viento, ¿no? Aproximadamente 40 kilómetros, podemos decir, por hora del viento. Y más o menos debe estar por 40 kilómetros, pero tenemos la suerte que tenemos una... Como ha llovido tanto a la entrada del invierno, prácticamente si el pasto está seco pero hay mucho verde abajo, así que eso lo retarda bastante. Así que es una condición que dentro de todo tenemos pocos incendios en la ruta. Prácticamente no se veía nada, los vehículos seguían ingresando al pueblo, lo cual era un caso potencial de peligro además, ¿no? Sí, no, obviamente. Nosotros cuando nos informan, lo dan los datos, por eso decidimos venir por una unidad por ruta y por otra por tierra para atacarlos de los dos flancos, ¿no es cierto? Y bueno, sí, la verdad que algunos autos se arriesgaban a pasar, pero bueno, hubo que hacerle señas como para que frenaran un poco, aminoraran un poco la velocidad y bueno, por ahí no miden el peligro. Pero bueno, gracias a Dios ya pasó y ya estamos volviendo, digamos, al base. Por último, hablar un poco de estas situaciones de incendios, sabemos lo que ha ocurrido en la provincia de San Luis, el hecho de cuidarnos entre todos, ¿no? Porque a veces un acto de negligencia como puede ser tirar la colilla de un cigarrillo en un día con tanto viento puede terminar provocando este tipo de incendios, ¿no? Exacto, exacto. O sea, esto por ahí no afecta mucho, decir, bueno, en cierta forma te hace un poco de limpieza de la banquina y demás. Además, el tema es que por ahí se mete a una zona rural o cerca de unas casas, viviendas y bueno, pone familias en peligro. Y en el caso de la sierra, sí, gracias a Dios, estamos calmadas, la provincia de Córdoba, no ha habido alertas hasta ahora. Y sí, todo comienza por la negligencia del hombre, no hay otra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima.